Bienvenidos a este emocionante viaje a través del fascinante universo de los intestinos. Estás en el canal de Glibrito. El león del fuego. En este vídeo, nos sumergiremos en la anatomía, la función y la importancia de este sistema vital para nuestro cuerpo. Desde la absorción de nutrientes hasta su papel en el sistema inmunológico, descubriremos los secretos que se esconden dentro de nuestros intestinos. Anatomía de los intestinos. Comenzamos nuestro viaje con una exploración de la anatomía de los intestinos. El sistema intestinal se divide en dos partes principales, el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado, compuesto por el duodeno, el yeyuno y el ileón, es donde ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes. Por otro lado, el intestino grueso, que incluye el ciego, el colon y el recto, se encarga de procesar los desechos y absorber agua. Función principal, absorción y digestión. En esta sección, exploramos la función principal de los intestinos, la absorción y digestión de nutrientes. El intestino delgado descompone los alimentos gracias a las enzimas pancreáticas y biliares, convirtiéndolos en moléculas más pequeñas. Estas moléculas son absorbidas a través de las vellosidades intestinales, pequeñas proyecciones en el revestimiento del intestino delgado. Los nutrientes, como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, se transportan a través de la corriente sanguínea hacia las células de todo el cuerpo, brindándonos la energía esencial para nuestras actividades diarias. Microbioma intestinal. Nuestro viaje nos lleva ahora al emocionante mundo del microbioma intestinal. Descubriremos cómo miles de millones de microorganismos habitan nuestros intestinos y desempeñan un papel vital en nuestra salud. Estas bacterias beneficiosas ayudan en la digestión, sintetizan vitaminas y fortalecen nuestro sistema inmunológico. Exploraremos cómo una dieta equilibrada puede favorecer un microbioma saludable y cómo los desequilibrios pueden estar relacionados con problemas de salud, como trastornos digestivos y enfermedades autoinmunitarias. Interacción con el sistema inmunológico. En este segmento, nos sumergimos en la conexión entre los intestinos y el sistema inmunológico. El tejido linfoide presente en la mucosa intestinal forma parte importante de las defensas del cuerpo. Aprenderemos cómo los intestinos interactúan con las células inmunológicas para tolerar sustancias benignas, mientras combaten patógenos dañinos. Esta relación es esencial para mantenernos saludables y protegidos de enfermedades. Problemas comunes y cuidados. Ningún viaje estaría completo sin discutir los obstáculos que podríamos encontrar en el camino. En esta sección, exploraremos problemas comunes que pueden afectar los intestinos, como el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal y la intolerancia a ciertos alimentos. Proporcionaremos consejos prácticos sobre cómo mantener la salud intestinal a través de una dieta balanceada, la hidratación adecuada y la reducción del estrés. Curiosidades y conclusión. Nuestro viaje llega a su fin, pero no sin antes compartir algunas curiosidades sorprendentes. ¿Sabías que los intestinos tienen una superficie aproximada de un campo de tenis? Asombroso, ¿verdad? Además, recordemos la importancia crucial de los intestinos para nuestra salud general y bienestar. Desde la digestión y la absorción de nutrientes hasta el apoyo al sistema inmunológico, nuestros intestinos desempeñan un papel esencial en nuestra vida diaria. Conclusión. Ha sido un viaje increíble a través del intrincado mundo de los intestinos. Desde su anatomía hasta sus funciones vitales, hemos explorado cómo este sistema desempeña un papel crucial en nuestra salud y bienestar. Esperamos que hayas disfrutado de este vídeo y que hayas adquirido un mayor aprecio por los increíbles intestinos, que trabajan incansablemente dentro de nosotros. Recuerda cuidarlos y mantener un equilibrio para una vida saludable y activa. En el próximo vídeo, voy a compartir contigo algunas directrices fundamentales, que te permitirán llevar a cabo una limpieza efectiva de tus intestinos, de manera similar a cómo cuidamos nuestra piel, cabello y el resto de nuestro cuerpo. No debes perderte esta próxima entrega, ya que te brindará un conocimiento más profundo sobre cómo cuidar tu cuerpo de manera integral, y alcanzar un estado de salud más completo. Espero verte en el próximo vídeo. Un abrazo y nos vemos muy pronto.